Ya, este, entonces continuamos, ya, estamos viendo, estamos, la primera parte hemos sentado, hemos leído algunos pasajes cristológicos, empezamos con Juan capítulo 1, lo, lo, este, examinamos desde el punto de vista de Génesis 1.1, y después hemos visto el pasaje cristológico más importante, bueno, hay varios, pero, en Colosenses también, pero, Filipenses es determinante con respecto al tema que hemos tratado, y hemos visto el tema de la humildad, de la humillación de Cristo, ¿no? Ese pasaje habla de esa forma, nosotros tenemos que vivir siempre la doctrina, en este caso, la doctrina de Cristo, es importante y relevante, no podemos tener dos interpretaciones, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestro curso, y una vez que hemos sentado esta parte, y lo vamos a ir afirmando durante el curso, vamos a ver muchos pasajes, y si es posible ver todos los pasajes cristológicos, y vamos a compararlos con algunos del Antiguo Testamento también, y vamos a ver algunos elementos, primeramente, debo empezar, el sílabus está así, la otra semana se los hago llegar, o durante la semana, pues estoy elaborándolo para poder, este, tener un poco más de precisión, hoy día estoy evaluando también algunos puntos. Yo quisiera preguntarles, si ustedes en la iglesia han llevado un curso de cristología, como curso de estudio bíblico de la iglesia, han estudiado, les han enseñado eso, una cosa es que hayan escuchado algo, ¿no? Pero otra cosa es que lo han estudiado durante un tiempo, ¿no? Así como un estudio bíblico en la iglesia, si en su iglesia hacen estudios bíblicos y discipulado, mi pregunta es, ¿han tratado el tema de Cristo? De la persona de Cristo, las naturalezas de Cristo. A ver, voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Carlos, en Vía Eterna han tratado el tema como cristología, así, a los hermanos le enseñan, es parte de la implementación del estudio de cristología en la iglesia. En, 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 este, un, una parte, pues tal, en un discipulado, pero así, del tema de cristología netamente, no. No, claro, el tema profundo, luego se trata obviamente, pues, en un seminario, pero en la iglesia tratan ese tema, sabe, la iglesia, o sea, mi pregunta es para todos, tratan que les han, ustedes, les han explicado cuando ustedes han llevado un estudio, cuando se han convertido, han empezado a la iglesia, les han enseñado, eh, que el Señor es cien por ciento hombre, cien por ciento Dios. Sí, sí, profesor. Están enseñando con el texto bíblico, los hermanos pueden encontrar el texto bíblico y decir, mira, acá dice que es cien por ciento Dios, acá dice cien por ciento hombre. Amén, profesor. Así, ¿ah? Sí, amén. O sea, hemos hablado sobre la encarnación de Cristo. Muy bien. Sí, la persona de Cristo. Sí, muy bien, ya, muy bien, vida eterna está tratando. Hermano José Mejía, a usted le han enseñado, lo están enseñando en la iglesia en gozo eterno. No, no, en donde, en la iglesia que nací hace como siete años. Ahí usted aprendió, cristología. Sí. Ya, muy bien, ahora en gozo todavía no. No, no. Ya. Hermano William, también son de gozo, ¿cómo, cómo, cómo están tratando el tema de cristología? Todavía, pastor, no hemos hablado. Todavía no hemos hablado. Muy bien. Después vamos a decir la importancia, ¿ya? César, en... Sí, 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 pero el punto es cristología, o sea, que les han enseñado 100% Dios, 100% hombre. Sí. ¿Les han enseñado eso? La trinidad, sí. Sí, sí. No, no, pero la trinidad es una cosa y el tema de cristología es otra, ¿no? Demostrar que Jesús 100% hombre, 100% Dios y la importancia. Como lo estamos viendo acá, ¿no? Sí, han enseñado. Muy bien, sí, sí. Eso nos enseñó cuando estaba el pastor, este... ¿Cómo se llama este pastor? Ay, el pastor... ¿Ever? No, 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 no. El que falleció, el pastor... Carlos Medina, Aquiles. Sí, el pastor Medina, sí. Claro. Sí, el pastor, este... Claro, es que eso es elemental. Por esa razón se debe incluir, ¿no? Muy bien. A veces todo el año no se puede estudiar cristología. Se estudia, pues, una vez al año debe en el programa, debe figurar cristología. O sea, tampoco le vamos a poner cristología, pero los hermanos deben manejar el concepto, ¿no? Saber 100% hombre, 100% Dios, Dios hecho hombre. Todos los pasajes cristológicos es importante, ¿no? Y en el seminario no llega con una base. Muy bien. Hermana Ide. Hermana Ide, invite el huesito. Hermana Ide, suelte el huesito. Hermana Ide, ¿usted ha estudiado en la iglesia, en cristología? ¿Están estudiando en la iglesia? ¿Qué sabe? Gracias, Dios. Pastor, bueno, en la iglesia donde nací... Bueno, llevamos una parte con el tema de lo que es, este, cómo era Cristo y cómo también, este, en entre los temas de la creación y todo ello. Nos han hecho una comparación, ¿no? De que Cristo era el verbo y todo ello. Ahora también están llevando, en gracia de Dios, Pastor, los días jueves. Ya. En vacaciones hemos estado viendo todo el tema de Juan. Ajá, ya, muy bien. Entonces, sí, muy bien. A ver, hermano Pablo. Usted es de la iglesia, este, ¿cuál iglesia es, hermano? Es de Huánuco, Casa del Alfarero, Pastor. Casa del Alfarero, ya. Muy bien, bueno. Casa del Alfarero, cuéntame, ¿cómo han tratado el tema de cristología? ¿Han enseñado? Me recuerdo que cuando estaba en vida, el Pastor Aquiles enseñó, pero hace años, ya, Pastor. Claro. Pero hacía grandes rasgos, hermano, no aprofundía. Bueno, sí, pero lo principal, ¿no? Tratar de tener conocimiento y después ya, bueno, ir profundizando, ¿no? Sí. Muy bien, sí, bueno, Pastor, este, Aquiles, ya, pues, un Pastor que siempre, esas eran las enseñanzas doctrinales, que a veces uno quisiera aprender las últimas cosas, los movimientos y cosas, pero ese tema doctrinal es importante, ¿no? Muy bien, ¿no? Y, bueno, a veces pasa y ya otro, y ya no quieren agarrar cristología, ¿no? Hay que hablar acerca de hacer negocios con el Señor, ¿no? Entonces, a veces esos pensamientos empiezan a desplazar los estudios, ¿no? Empiezan a entrar en la iglesia como estudios, este, autoestima de las hermanas, ¿no? Bueno, sí, hay problemas de autoestima, pero ¿qué haces con una autoestima elevada si no aprendes que Jesús era humilde? Entonces, algunos dirán, ah, no, pues Jesús era humilde, tenía la autoestima baja. No, no, no podemos hablar de autoestima porque Jesús, su identidad estaba bien plantada y era obediente, siendo Dios, era obediente al Padre, interesante, ¿no? Y su obediencia hasta muerte y muerte de cruz, ¿no? Y como el medio de amor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender de ese principio. Entonces, a veces en las enseñanzas, ¿no? Los varones son hombres de guerra, la mujer virtuosa, y nos olvidamos, la esencia de la virtualidad tiene que ver con que nuestro carácter se parezca más a Cristo. Y eso tiene que ver con cristología, ¿sí o no? Entonces, es importante volverlo a sacar, ¿no? Si eso no se está haciendo, ver que esté incluido, ¿no? Tal vez no como a nivel de seminario, pero sí, los hermanos deben saber quién es Cristo, quién es la persona de Cristo, ¿no? Qué cosa es, ¿no? Es hombre, es creado. A veces escucho, cuando voy a acampamentos de jóvenes, a los jóvenes hay que enseñarles cristología. No, que a los jóvenes hay que enseñarles que no tengan sexo antes de casarse. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay que enseñarles eso, hay que enseñarles. Pero eso no es todo, ¿no? Pero si ellos conocen a Jesús, ¿no? Conocen y conocen, ahí es donde empieza a fortalecerse su identidad, ¿no? Saber quién es Cristo exactamente, el poder, etcétera, todo lo que tiene, ¿no? Entonces, los jóvenes deben saber, por supuesto que sí. Y los adolescentes, pastor, no, hay que enseñarles que se defiendan del bullying. Bueno, también es una situación, pero no vamos a tratar todo eso, ¿no? Los que necesitan los adolescentes, no, necesitan conocer que Cristo es 100% hombre, 100% hombre, 100% hombre. Deben, debemos enseñarles, ¿no? A los niños también, ¿no? De acuerdo al nivel, también se le enseñan. Muy bien. Este, a ver, Max, ¿cómo es en Trujillo? ¿Están en la doctrina o ya se fueron lejos? Oh, sí, con el pastor Sanguilí hemos llevado clases, este, pero como a grandes rasgos, pues, ¿no? Básico, básico. Claro. Es la idea. Es la idea. Estudio bíblico de los miércoles y por ahí algunos estudios bíblicos después del culto que tenemos con algunos libros, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero el aspecto cristológico, como 100% hombre, 100% Dios, ¿eso les han enseñado? ¿Lo has podido ver? Yo sí, pastor, pero no en la iglesia, ¿no? Sino en otro seminario donde estaba estudiando. Ya, bueno, ahora en la iglesia a otros les están enseñando, tú estás enseñando, tratando eso. Es importante, ¿no? Tratar de, en las conversaciones de reuniones ministeriales y cuando nos propongan, son temas que ustedes decir, deberíamos implementar, ¿no? La idea es implementar y ustedes van a sugerir, no van a imponer, ¿no? Porque siempre hay un pastor en la iglesia, pastor, yo sugeriría que esto debemos enseñar, ¿no? Y preparar ustedes un material básico, ¿no? Y eso ayudaría a la iglesia, pastor, mire, ¿qué le parece esto? A ver, lo revisan, lo acomodan, puntualizan, siempre bajo la dirección del pastor y coordinan. Y eso ayuda mucho en enseñanza en la iglesia, implementarlo así. Sí, pastor, algunas veces nos reunimos con los seminaristas de acá de Luz de Amor. Y tenemos ese tipo de conversación, ¿no? Así, bien, bueno, tratando de profundizar un poquito también, ¿no? Con otro hermano, como es este hermano Jefferson Torres. Con él también, este, claro, hermano Jefferson Torres. Con él también estamos, este, como que teniendo un pequeño grupito para estudiar y conocer un poquito más, ¿no? Sí, muy bien, qué bien. Hermano Leo. Julio César. Julio Blas. Van dos, 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 no están, creo. Hermano Luis Bogadía. Hermano Henry González. El pastor. Vente, pastor. Tú estás en iglesia de Trujillo, ¿no? Eh, la esperanza, sí, la esperanza, pastor. La esperanza, ¿no? Ah, ya. Dime, ¿cómo están, cómo, cómo están implementando la enseñanza de la persona de Cristo, ¿no? Porque es la enseñanza de la persona de Cristo, ¿no? Esa es cristología. ¿Están, están enseñando algo básico allá en la iglesia? Al menos básico, básico, sí, pastor. Seguimos en la verdad. Seguimos siendo cristocéntricos. No, sí, sí, pero, claro, no, yo sé que sí. Solo que, este, me preguntes, si están enseñando, eh, es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, esos aspectos, ¿no? Lo has aprendido, te han enseñado, lo estás enseñando, lo están enseñando en la iglesia. ¿Cómo, cómo ves tú ese panorama? Al menos en donde estoy, este, eh, eh, sirviendo. Sí. Ahí comparto también acerca de ello. Lo básico, ¿no? Lo que conozco. Claro, claro, lo básico, ¿no? Tienes que saber algunos pasajes. Muy bien, este, David, en Belgarejo. ¿Hermana Leila? La misma pregunta. Luis Bobadilla. Julio Blas. Sí, pastor. Sí, Luis, cuéntame, la mía pregunta. Ah, sobre cristología, sí, también lo, lo, lo básico, si no, no a profundidad. Ya. Muy bien. La, la idea es que en la iglesia los hermanos puedan encontrar en la Biblia un texto donde puedan explicar eso, ¿no? Porque, eh, hay muchas cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Y nuestra responsabilidad como maestros en la Biblia. Alguno de repente está aprendiendo, pero de repente no, no lo está enseñando. Pero si va a ser maestro o es maestro, su responsabilidad es enseñar correctamente las doctrinas de la Biblia y principalmente la doctrina de la persona de Cristo. Es importante. Ahí se sienta todo. Ahí está toda la base de lo que va a venir encima. Si alguien pone otro fundamento que no es el verdadero, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, ¿no? Y empecé la clase citando el pasaje de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, Jesús pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? La misma pregunta, hazte tú, ¿no? Yo me hago esa pregunta. ¿Quién digo yo que es Jesús? Entonces, de ahí me pongo a escribir. Jesús es... Entonces, mira, Jesús es bueno. Jesús es amor. Bueno, Jesús es esto. Pero si no dices que Jesús es 100% hombre y cita los textos y que es 100% Dios. ¿Y por qué pasó eso? O sea, ¿cuál fue la razón por qué es hombre y por qué es Dios? ¿Por qué se hizo eso? Y es el pasaje filipense. El pasaje filipense. La humillación de Cristo es importante porque eso es lo que me da identidad, ¿no? Por eso que aparece la teología de la prosperidad, donde Jesús no importa, ¿no? No hablan de él como salvador. Y hay iglesias que hablan solamente como salvador. Pero no hay una enseñanza acerca de eso. Entonces, muchos que están sirviendo en la iglesia principalmente quieren ser como jefes, no como siervos. ¿Se entiende la importancia de la cristología? Porque el rey de reyes, señor, señores, al que nosotros proclamamos, él nunca se sintió superior, sino que se despojó, dejó, ¿no? Tomó la naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿quién murió en la cruz? Entonces empieza, no, el tema, no podemos explicar quién murió en la cruz, no. Es que murió Dios, murió en la cruz, porque Dios, si Jesús era Dios, sí. Pero si Dios es eterno, ¿cómo murió? ¿No? Entonces murió la parte humana, murió. Murió la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante, hermano, ¿no? Eso es importante. Ahora, toda la iglesia debe conocer, por supuesto que sí, pues. Entonces, por eso que en algunas iglesias la solidez de la iglesia es más fuerte. Y en otras iglesias cualquier cosa los mueve, ¿no? Cualquier movimiento aparece, te mueve, ¿no? Pero si está sólida en la roca, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el principio. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos avanzado un poquito en la parte de ir viendo el tema. Y, bueno, las clases que tenemos nos van a servir para poder primeramente estudiar. Y de ahí usted, el trabajo, les voy avisando, el trabajo final es una... Usted va a preparar un material. Un material para enseñar a la iglesia sobre esto. O sea, va usted a hacer un manual de discipulado solamente de la persona de Cristo. Cristología. Para enseñarle al... Mira, vamos a poner un público objetivo, ¿está bien? Los jóvenes de la iglesia, ¿qué les parece ese reto? ¿Sí? Si a un joven le puedes explicar enseñándole con un manual. No de muchas hojas, ¿no? Un manual de tres hojas, cuatro hojas. Depende. Cada uno ya verá qué partes considera importante, pero explicárselo, ¿no? ¿No? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la unión hipostática. Que es un término teológico que se ha utilizado para explicar la unión que existe entre la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo se une? ¿Cómo las dos naturalezas habitan en la misma persona? Porque no son dos personas, es una persona que es Dios que no está disminuido por la humanidad. Y es 100% hombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que muere en la cruz y después resucita? ¿Quién resucita? Entonces, ¿qué pasó? Que aparecen y esto me da... Esa va a ser la tarea. Ya después les voy a describir exactamente qué quiero, pero esa es la tarea final. Ya, así que vayan pensando. ¿Cómo le explican? Ahora, ese material que ustedes van a preparar les va a salir para su iglesia. Obviamente, después se lo van a presentar al pastor y van a conversar y si es adecuado lo implementarán o lo presentarán así. Pero ya es un avance, se va dando cuenta. O sea, su tarea no solamente se va a quedar ahí guardado, sino que va a servir para el trabajo de discipulado en la iglesia. La parte de discipulado tiene que saber acerca de la persona de Cristo, de explicar quién es Cristo. Porque sabemos que Dios es amor, ya está bien, son elementos importantes, son los atributos del Señor. Lo hemos tratado en doctrina de Dios, pero ahora estamos tratando la esencia del Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Que se ha encarnado. ¿Cómo es eso que se ha encarnado? ¿Por qué? Las razones. Es importante. Entonces, ese trabajo va a ser eso y va a tener un aspecto de la enseñanza doctrinal y la aplicación. Entonces, acá vamos a poner un poquito, ya no tanto un trabajo teológico netamente académico, sino va a tener también dos o tres aplicaciones o implicaciones de la doctrina para enseñarle, en este caso, a los jóvenes. ¿Sí? Entonces, ya voy a dar la especificación de esa tarea. La van a preparar para el final. Muy bien. Entonces, vamos a ver que también en esta parte tenemos algunos... Ya tengo 40 minutos. Y vamos a ver algunos videos que tienen esta parte que quiero tratar el día de hoy. Y la próxima es con respecto a por qué es importante la doctrina de Cristo. ¿Por qué es importante? ¿No? Usted no sé si usted se ha preguntado. Claro, ¿y qué debemos saber acerca de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque hay herejías. Y la herejía es una enseñanza contraria a lo que la Biblia enseña. Mejor dicho, es una enseñanza antibíblica. Como siempre les digo, dos verdades no se puede interpretar. El texto de la palabra de Dios no puede haber dos interpretaciones. No puede haber. Una es verdad y la otra puede ser una falsedad o puede ser una media verdad. Pero las medias verdades sabemos que son mentiras, son falsas. No hay medias verdades. No hay una verdad a medias. Esas verdades a medias generan las sectas. Las sectas. Entonces, yo he escuchado en muchas predicaciones. Supongo que debe ser de forma intencional. Yo creo que también cuando empecé en la fe, no entendía algunas cosas acerca de la persona de Cristo. Entonces, cuando he predicado acerca de la cruz y quien moría en la cruz, no podía explicar bien. Entonces, quien murió en la cruz. Entonces, cuando no sabes cómo explicar, tienes un serio problema. Entonces, tenemos que conocer muy bien a la persona de Cristo. Para poder empezar, quiero empezar por las herejías. Las herejías que se dijeron acerca, las herejías cristológicas, que aparecen a partir del siglo I, a finales del siglo I. Y aparecen principalmente, ¿sabes con quiénes? Como lo dije en la introducción del curso, con los mismos judíos. A veces en iglesia cristiana es un poco interesante que muchos, no, que los judíos aprendían así. Que los judíos a los 12 años ya eran mayores. Que los judíos conocían la palabra de Dios de memoria. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, casi la ley y la conocen de memoria. Sí, muy bien. Pero hay unos elementos importantes. Tenían así una, tenían una mente privilegiada definitivamente. Pero sin embargo, no les servió de nada cuando vino Jesús. Porque los expertos de la ley fueron los que mataron a Jesús. A los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. El primer ejemplo que di con respecto a Pedro. Pedro pensó que conociendo al Señor le pregunta tú, ¿quién dice, quién dice la gente? Entonces la gente decía que es Juan, que es Elías, Eliseo, etcétera, ¿no? Y tú, ¿y quiénes dicen ustedes? Ustedes que están conmigo, ya están un tiempito conmigo. Los he llamado, vamos para aquí, vamos para allá, me siguen. ¿Quién dicen que soy? Pedro, levanta la mano y dice, tú eres el Cristo. Eso está registrado en Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto que tú sabes no es una deducción tuya. No es algo que tú has visto, sino es una revelación. ¿Sí? ¿Cuál es esa revelación? Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero después si tú miras Mateo, más adelante, el capítulo que viene, Jesús da otra afirmación. Primero es una pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y yo quisiera preguntar eso. O sea, tú pregúntale a alguien que vas a enseñarles en la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sé que voy a enseñar en la iglesia. Pregúntales. ¿Quién es Jesús? ¿No crees? ¿Quién es el Padre? No, yo, solo Jesús. Y ahí hay una afirmación interesante. Ah, yo soy solo Cristo, solo Jesús. Ah, solo Jesús. Padre, Hijo. No, no, yo, solo Jesús. Hay una secta evangélica que son los de solo Jesús. ¿No? Bautízalos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice en el nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. No bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en Mateo 28, vemos que le da la gran comisión. Vayan y dan discípulos y bautícenles. ¿En qué? ¿En el nombre de quién le dice Jesús? En el nombre del Padre. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Le dice exactamente, ustedes van a bautizar así. ¿Pero qué hacen los apóstoles? Si ustedes revisan Hechos, empiezan a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó, pastor? Pero es que los apóstoles hacían, es la doctrina apostólica. Lo que hay que considerar en Hechos, hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos Hechos. Hechos es un libro donde empieza el proceso de la iglesia. A los judíos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo a los judíos? Porque hubo predicación a los judíos, a los samaritanos y después a los gentiles. A los gentiles se les predicó en la casa de Cornelio, cuando llega Pedro. ¿Sí? Pedro. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los judíos? Vamos a Hechos. Hechos, rápidamente, no más, ¿ya? Un año. Por favor, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de Hechos. Hechos no es un libro doctrinal. Hechos es un libro descriptivo, describe lo que hacía la iglesia. Y la iglesia era, estaba empezando un proceso. ¿Y dónde empezó la iglesia, la primera iglesia? Pregunta, para todos, ¿dónde empezó la primera iglesia cristiana? En el Pentecostés. Ya, pero ¿en dónde? ¿En qué pueblo? ¿En qué nación? En Antioquía. ¿Judíos? Sí. ¿Judíos? Y de ahí, ¿qué le dice? En Hechos, capítulo... Espérate. Uno, ocho. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, si no estaréis testigo de Jerusalén, en toda Judea, en San María, hasta el último de la tierra. Muy bien, entonces empiezan el proceso, ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén. Ahí están. Después, empiezan a salir, ¿no? A Judea, San María, y hasta la última en la tierra. Y así, empezaron a salir, ¿no? Empezaron a salir hasta la última en la tierra. Entonces, esa fue la forma natural que empezó, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, ahora, algunos dicen, no, es que tiene que ser el evangelismo en la iglesia, primero en tu zona, después en el alrededor y los vecinos, después en Samaria, después a la última en la tierra. Y se cierran, pero no entienden que esto, si bien es cierto, es un mandato, pero es un mandato que donde dice, vayan y esparzan el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia dice, no, tiene que hacer acá, si no, no pueden poner una obra en otro lado, porque primero tiene que ser en Jerusalén. Pero, ¿qué pasa si el que está predicando, predica en otro lado? No, no, eso déjalo. No. O sea, no, es que Hechos describe así, es descriptivo, no es autoritativo. Entonces, por ejemplo, cuando hay la predicación, vamos a capítulo... Un ratito, ahorita lo ubico en el texto... Un ratito, ahorita lo ubico en el texto... Qué dúster es el que busca... Un ratito, ahorita lo ubico... Un ratito, ahorita lo ubico en el texto... En Hechos 8, narra la predicación del Evangelio, ¿en dónde? En Samaria, ¿sí? Y dice, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, o sea, la dispersión vino, ¿no? La persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, ¿no? Felipe, este no es el apóstol, sino el evangelista, ¿no? Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba el Cristo, ¿correcto? Muy bien, entonces, versículo 17, 15, están predicando, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo recibían el Espíritu Santo los samaritanos? Orando. Orando. Versículo 16, mira lo que dice, ¿ah? Oraron, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, está hablando, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre, ¿quién? De Jesús. No en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Están describiendo, o sea, Lucas está describiendo lo que está pasando. Están bautizando en el nombre de Jesús. Porque viene la fe de ahí, pues, están con judíos. Judíos conocen toda la historia de Israel. Los samaritanos también. Entonces, habían recibido, bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, del siglo 17, ¿qué hacía? Ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La pregunta, los samaritanos, la pregunta es acá. Los samaritanos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Después de orar. Oraban y ponían sus manos. Imposición de manos. ¿Cómo recibían el Espíritu Santo? Por imposición de manos. Por imposición de manos. Acá el texto describe cómo recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron? Imposición de manos. Mi pregunta es, entonces, ¿para recibir el Espíritu Santo hay que imponer las manos? No. Al parecer, al parecer, sí, según este texto. Si yo no conozco que es un proceso, me cierro, que el bautismo del Espíritu Santo, pongo mi mano y hay transferencia, ¿no? Entonces, como ya en este tiempo vemos cocú, jame jame, esas cosas, entonces pensamos que es así. Vemos los televangelistas que hacen caer la gente cuando estiran la mano y la gente se va. De espalda. Entonces, pensamos que de la mano sale como ese programa, pues no, jame jame y boom, se cae la gente, ¿no? Entonces pensamos que es así. No. En ese tiempo no había esas cosas. Entonces, sin embargo, la imposición de manos era una práctica. Nosotros en la iglesia presbiteriana, cuando se ordena a alguien al ministerio como líder, como anciano, presbítero o como pastor, el presbiterio impone sus manos, porque así enseña, el presbiterio impone las manos para levantar a ancianos o presbiteros o pastores en la iglesia, ¿no? Pero es una forma de, no está transfiriendo poder, sino simplemente es una representación de parte de Dios que está levantando a un hermano para el ministerio. Pero no es que pasa por la mano el espíritu, no pasa, ¿sí? O sea, se va dando cuenta. Entonces, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Los samaritanos. Es importante. ¿Cómo recibieron? Por imposición de manos. Por imposición de manos. Ahora, el pasaje del capítulo 6, si no me equivoco, perdón, sino que se me ha ido. Ya, capítulo 10, capítulo 10, para no, 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 tengo que buscar el otro versículo. Capítulo 10. ¿Qué dice el título? Nos ayuda un poquito. Pedro y Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Versículo 1. Había en cesarías un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada italiana. ¿Quién era Cornelio? Un hombre como un centurión. Romano. Centurión romano. No era judío. O sea, si no es judío, es un gentil. ¿Estamos de acuerdo? Pero era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Empieza el tema de escribir la visión. que tuvo, ¿quién? El centurión. Entonces, el Señor en la oración le dice, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, empieza a orar y recibe a Pedro y va a ir a esa casa. ¿Está bien? De esos sí conocen la historia. ¿Ya? Si no la conocen, le dan. Tienen que conocerla. Es importante. Entonces, ahí levanta. Ya, avanzamos. Demanda traer a Simón. Y llega Pedro, ¿no? Llega Pedro, Pedro. A ver, voy a buscar el versículo 34. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, etcétera, etcétera. Y empieza a predicar. Va a la casa del centurión, ¿no? De este, Cornelio, ¿no? 44. Y les relaciones. En el siglo 44. Está predicando y pasa algo. Versículo 44. Muy bien, hermano. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, o sea, estaban predicando. Imagínate, ¿qué estaba haciendo Pedro? Predicando el evangelio. ¿No? Predicaba el evangelio. Y dice, mientras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunta, ¿los gentiles cómo recibieron el Espíritu Santo? Por imposición. Por la predicación. No, no, no. Por el oír. Hermana Aide, miren bien el texto. Por el oír. Estaban oyendo la predicación. ¿Sí o no? Sí, hermano Aide. Estaban oyendo que Pedro estaba predicando. Y mientras que oían, cayó, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Bueno, el punto es que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que ven el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Quedaron atónitos. Los judíos, ¿no? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, recibieron el Espíritu Santo los gentiles, ¿cómo? Como don. Cuando escucharon. Los samaritanos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Sí, es un regalo, es un don. Es algo que viene de Dios. Pero, ¿cómo recibieron los samaritanos? Por imposición de mano. Ahora, ¿usted qué cosa es? ¿Samaritano o gentil? Gentil. Gentil. Entonces, ahora, el punto acá está describiendo cómo está yendo el evangelio en un sitio, en otro sitio. Ahora, en la primera predicación de Pedro, esa era la que no he encontrado ahí, solamente lo voy a explicar de memoria. La primera predicación de Pedro, ¿predica a quiénes? A los judíos, porque están en Jerusalén. Él predica ahí a los judíos, después de que recibieron el Espíritu Santo, después del Pentecostés, salieron, predicaron, y se convirtieron 3.000 personas. Estos son los primeros pasajes, creo que me he enredado ahí para encontrar. Reciben, y dice que estas personas... Hechos 2. Muy bien, vamos a Hechos 2. Sí. Hechos 2. Y reciben, ¿cómo reciben? Mira, dice versículo 2, versículo 37. Versículo 36, para entender. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, dice Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos. Está hablando los judíos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué cosa escucharon? El evangelio. Se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Mira, varones, hermanos, judíos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautítense cada uno de vosotros, en el nombre de quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. Y, ¿qué más dice, por favor, Lea? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron los judíos el Espíritu Santo? Cuando se arrepintieron y se bautizaron. Entonces hay un proceso. Judíos, arrepentimiento y bautismo, reciben el Espíritu Santo. Samaritano, imposición de manos. Los gentiles, al oír el evangelio. Los cuatro han oído el evangelio, perdón, los tres han oído el evangelio, pero se dio de diferentes formas, ¿sí? La pregunta, ese es un proceso. No es que la gente va a recibir, ah, a mí me gusta. Si yo le pregunto, hermanos, ¿cuál le gusta más? Ah, creo que más seguro es que me ponga la mano, ¿no? No, a mí me gusta eso, ¿no? Entonces, no es lo que a mí me gusta. Es un proceso. ¿Se puede ver? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, por favor? Puede quedar bien claro. Pastor. Yo lo recibí cuando estaba orando. A ver, hermano José, me preguntó y después Henry. Yo lo recibí cuando estaba un joven misionero orando por mí. Ya. Pero, ¿había oído antes la palabra o no? Ah, sí, había oído antes. Claro. Claro. Entonces, lo más seguro es que cuando usted oyó, ahí recibió el Espíritu Santo, sino que no lo sabía. Pero cuando oyó la palabra, porque la fe viene, ¿cuándo? Viene por oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, los samaritanos impusieron la mano. Pero a los gentiles, no describe que pusieron la mano. Pero posiblemente, como eran judíos, también impusieron las manos. El punto es de que el Espíritu Santo no entra por la mano, ¿me entiendes? O sea, de la mano no se transfiere, no hay transferencia. A eso me refiero. Henry, tenías una pregunta. Sí, pastor. Aquí en Hechos 2, a diferencia de Hechos también 10 de los gentiles, es que vemos que el autismo no es tan importante para que el Espíritu Santo descienda. En los gentiles vemos que desciende antes de que fueron bautizados. Y para los que dice en Hechos 2, descendió el Espíritu Santo cuando habían sido bautizados, dice, ¿no? Lo importante es que primero reciban la palabra. Así es. Eso es. Si el Evangelio es predicado, ahí es que viene el Espíritu Santo. Muy bien. Eso, de hecho, ¿no? Si hay imposición de manos, o sea, no hay eso, ¿no? Ahora, hay alguien que enseña que hay el bautismo al Espíritu Santo. Entonces, si tú comparas ahí, te das dando cuenta que es un proceso, ¿no? No es una... Así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando la gente reacciona por la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que la iglesia tiene que predicar el Evangelio, hermanos. La iglesia no podemos estar predicando otra cosa que no sea el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Si nosotros tratamos un tema, ¿no? X. Tenemos que llevarlo a Cristo para que esa bendición para la familia... Por ejemplo, hablamos de la familia. El Señor va a bendecir a su familia. Pero es que el Señor no va a bendecir si el Evangelio no es predicado. No, usted tiene que predicar el Evangelio. De repente la persona... Ah, sí, qué lindo. Ya sabe que las familias son felices, los judíos son así, que la bendición... Pero la bendición no llega a esa persona. ¿Por qué? Porque no se le ha predicado el Evangelio. Tienes que llevarlo al Evangelio. Tienes que llevarlo a Cristo. Por eso es importante que los hermanos conozcan quién es Cristo. ¿No? Al comienzo, pues, no le vas a hablar, ¿no? Bueno, Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ese es un segundo paso después cuando lo vas enseñando, ¿no? Pero ahí va el tema, ¿no? Va a ser la presentación del Evangelio, ¿no? Y de eso se trata el tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que... Me he tomado esta parte para poder explicarles que el libro de Hechos es un libro descriptivo. Describe cómo los apóstoles empezaron a aplicar la palabra de Dios, ¿no? Con los judíos. Una pregunta importante sería, ¿y por qué los judíos tenían que arrepentirse y bautizarse? Para perdón de pecados. Porque ellos entendían así. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué decía? Arrepentidos. Bueno, Jesús también, ¿no? Jesús decía, arrepiéntase. Sí. Entonces, ellos, ¿cómo hacían? Se bautizaban. Era un lavamiento para perdón de pecados. En la cultura judía lo hacían así. Para los samaritanos no era necesario hacer esa práctica, porque estaban mezclados. Para los gentiles no es necesario que se bauticen, porque ellos no lo entendían así. Los judíos, purificación de las manos, todas esas cosas. Se entienden. Entonces, hay una diferencia. ¿No? No, es que a mí me gusta más la línea de los judíos. Eso no está enseñando la Biblia. Está describiendo. Muy bien. Entonces... ¿Pastor? ¿Pastor también? Sí, Pablo. Es una consulta. Por ejemplo, la secta del solo Jesús, ellos se basan en el libro de hechos, que solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. Pero usted ahorita está explicando que el libro de hechos solo es un libro descriptivo de la iglesia, ¿no? Así es. Y también nos estaba mencionando que, por ejemplo, los gentiles se bautizaban con la imposición de malos, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería la aplicación, hay pastor, de esas tres, como se llama, opciones, ¿no? Como hemos visto, como hemos visto, en las tres ocasiones fue predicado el evangelio. Las personas escucharon el evangelio. Y cuando tú escuchas, la fe viene por oír, ¿qué cosa? Ahí vamos viendo los textos, como nos va explicando Romanos. Dice, la fe viene por oír, Romanos 10 y 17. Viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, la fe viene. Y la fe es lo importante. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra. ¿Qué palabra del evangelio? Deben creer en Jesús. Juan capítulo 20. Acuérdense, ¿qué dice? El propósito del libro de evangelio. ¿No? Vamos a Juan rapidito. Juan 20. Ahí nomás unas ojitas atrás. Verso 30. 30 y 31. 31 nomás. ¿Quién puede leer? Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. ¿Te das cuenta? O sea, mira, empezamos con Juan capítulo 1, el principio del verbo, el verbo con Dios. Pero Juan después dice, mira, yo he escrito, esta carta se ha escrito con una finalidad. Para que los que escuchan crean que Jesús es el Cristo. Uno. ¿Quién es el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Te acuerdan? Jesús significa salvador. Pero Cristo, ¿qué significa? El ungido. El ungido. ¿No? El ungido. Ahora, ese es el Mesías prometido a los judíos. ¿Sí? Pero ese es el Hijo de Dios. No es como otros hijos de Dios. Porque los judíos se les conocía como hijos de Abraham. ¿Sí? Porque venían de esa fe, ¿no? Y él es el Hijo de Dios. Es importante. Después vamos a estudiar un poquito este término, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. ¿No? Hemos visto un poco en los otros cursos, pero de repente podemos profundizar eso. Pero este es Jesús. Este es el Cristo. Este es el Hijo de Dios. Y ahora, ¿para qué creyendo? Obviamente en la fe. ¿Qué va a permitir? Tengan vida. O sea, sean nuevas criaturas. Cuando habla de nueva vida es que hasta muertos tengan vida. Una vida abundante, ¿no? Tienen que creer. O sea, tienes que morir para poder renacer. Nueva vida en Cristo. Tiene que ser regenerado. ¿Cómo va a ser regenerado? Según los judíos, era por obedecer la ley. Acá dicen, no. La fe. Juan impacta con este. La fe. La fe. No hay otra cosa. La fe es lo que va a salvar al judío. La fe es lo que va a salvar al samaritano. La fe es lo que va a salvar a los gentiles. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Del gentil, del judío primeramente y también de los gentiles. ¿No? ¿No? Es poder. Entonces, ahí está el punto. No siempre, no debemos olvidar eso, pero todo está para que tengan vida en el nombre de Jesús. Esto es importante. Esta es la parte que vamos a tratar nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Quién es Jesús? El cristiano debe conocer quién es Jesús. Debe conocer quién es Jesús. Jesús no es un milagrero. Porque en el tiempo de Jesús, cuando se apareció, muchas personas se acercaban a él pensando que era un milagrero. Ahora, usted mira, pastor, pero ¿se hace milagro? Por supuesto que sí. ¿Usted ha visto un milagro de Jesús? Yo he visto varios. Dios ha hecho milagros maravillosos, ¿no? Pero el milagro más grande, ¿cuál es? El enfoque de Jesús, ¿para qué vino? No, no para condenar, sino para salvar. Salvar, perdón de pecados. Para recoger las ovejas que el Padre se le había entregado. Ir a buscar a la perdida, a la oveja perdida. No, por eso que hay ese énfasis, ¿no? En el capítulo 15 de Lucas, pues, el hijo pródigo, la moneda perdida, la oveja perdida. Tres parábolas para poder enseñar, ¿no? Lucas lo describen muy bien. Entonces, ese es el énfasis, ¿no? Ahora, ahí empezaba por esa fe a sanar personas, sí, para cumplir su propósito. Entonces, nosotros cuando enseñamos acerca de Jesús, la gente conoce a Jesús. Pero no estamos presentando solamente que Jesús hace milagro. Por eso que a veces la gente se acerca y se decepciona, pues. Porque hay veces que, no sé si a usted le ha pasado, que usted ha orado por alguien y a las personas, esa persona estaba como una enfermedad y hemos estado orando, orando y el Señor se lo ha llevado. ¿Usted ha orado por una persona así? Y aún a pesar de eso murió. ¿Qué es que anda mal? Yo, estamos mal. Dios no escucha. Porque nos han presentado un Jesús que nosotros le damos una orden y él obedece. Ah, ¿quiere que se sane? Ah, ya, lo sano. Pero, ¿qué hay de la voluntad del Señor? Que tiene un propósito más grande que el de nosotros. Sujetarnos y someternos en obediencia a eso y decirle, Señor, gracias. Como David, cuando su hijo todavía estaba enfermo, el bebito, ¿no? Estaba herido por el Señor. El Señor lo hirió. A ese bebé, con que sabe, el Señor lo hirió de muerte. Y él oló postrado y no comía. Ayudó. Sí, y cuando se enteró que ya había muerto, se levantó, se lavó la cara, se vistió y empezó a comer. Y todo el mundo dice, ¿qué? Está chiflado. ¿Cómo? Cuando su hijo está y ahora que ha muerto. ¿Y él qué dice? Yo ya no puedo hacer nada para que mi hijo ve. Yo voy a ir a él, dice. ¿Te vas dando cuenta cómo vas conociendo a Dios? Si eso es su voluntad. Mientras que yo puedo orar por mis hijos, por mis hermanos de la iglesia, por la iglesia de Cristo, oraremos. Pero si Dios decide otra cosa, tenemos que aceptar y continuar la vida, ¿no? Porque es la mejor decisión. Dios nos ha tomado esa decisión. Entonces, vamos entendiendo más al Señor. El Señor nunca nos abandonó, ¿no? Pero también el Señor lo puede sanar. Por esa razón, oramos, ¿no? Y suplicamos y clamamos. Y si Dios tiene un propósito, como el caso, ¿se acuerdan de Ezequías? ¿Se acuerdan de Ezequías? Viene el profeta. ¿Qué profeta viene? Isaías. O sea, que ese pasaje es, yo le digo así, alucinante. Es impresionante ese pasaje. Viene Isaías, entra con una palabra de Ezequías. Dios, alista tus cosas, vende, haz tu herencia, reparte porque te vienes con el Señor. ¿Y sabes qué haces? Se pone a llorar. Algunos dicen, no, que no hay que llorar, que la muerte gana esa. No, pues, da miedo, pues, morir o no. No sé, a mí sí me da miedo. No quisiera morir. Pero se pone a llorar y dice, Señor, por favor. Y no está, y Isaías ya se está yendo y él está llorando en el templo, ¿no, Señor? Isaías no termina de salir del palacio y Dios lo aguanta en el patio. Aguanta, aguanta, Jeremí. Isaías, regresa. ¿Cómo? Dile que le voy a dar 15 años más. Y le da sus 15. Y le da sus 15 años para hacer propósitos de Dios. Entonces, uno dice, pero ¿por qué a uno le da y al otro le quita? Señor, ¿por qué no todo? Porque Dios es soberano. Soberano, pues, soberano. Él es Dios. Y tenemos que aceptar esa voluntad. Porque es lo mejor. Me dejo entender. Aunque sufrimos, ¿no? Yo, sí, yo he perdido un hermano. Mi hermano mayor. Hemos orado. Y decía, o sea, que mejor no le hubiera pedido nada, ¿no? Si igual se lo va a llevar. O sea, son cosas que uno piensa. No sé, yo soy un poco así. Mejor no hubiera orado. O sea, ¿para qué oré? Pero empecé a entender, ¿no? Y llegó un momento que le dije, Señor. Y mi hermano tuvo cáncer. Estaba sufriendo con dolor. Señor, si no, llévalo. Y aceptar eso, ¿no? Que es lo mejor. Y yo sé que mi hermano va a estar mejor con él. ¿O no? ¿Por qué se lo llevo así? No lo sé. Pero el Señor decidió así. Y hay que tener gozo y seguir adelante. Entonces, conocer a Cristo es que la importancia de todo es que el que es. ¿Ya qué pasa? Por ejemplo, si eso hablo de mi hermano. Mi hermano conoció al Señor. Yo me convertí primero en mi casa. Y debido a mi cambio y todo eso, mi hermano, yo le prediqué la palabra. Él se convierte. Él se convierte. Y lo llevo a la iglesia. Y al final, los últimos días de su vida, ha estado sirviendo al Señor. Me acuerdo que en ese tiempo había, no hay como ahora, como el proyector, ¿no? O las pantallas LED. Eran esas diapositivas que un proyector, una luz, ¿te acuerdas? Una filamina. Él se encargaba de eso. Hasta el último. Era tesorero de la iglesia, imagínense. Y el Señor se oyó. Lo que yo sí sé, que está en la presencia del Señor, eso sí, no me lo quita nadie. Yo sé que está ahí. Y para eso vino Jesús, ¿o no? Entonces, ahí está el punto. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio y modelemos el Evangelio. Por eso es importante conocer a Jesús, hermano. Y eso es lo que tenemos que enseñar a quienes. A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a nuestra familia principalmente, ¿no? A nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Enseñarle esas cosas, ¿no? ¿Quién es Jesús? Porque si no saben quién es, no hay vida. Él es el intermediario. Él es todo, ¿no? Tengo que enseñarles quién es, ¿no? Así como lo hemos conocido, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda saqueo? El recaudador impuesto. Baja, 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 que voy a ir a comer en tu casa. Le dice, se invitó solo. Bueno, qué privilegio, ¿no? Y la declaración de saqueo, ¿no? Entra, voy a devolver todo y Jesús dice, la salvación va a llegar a esta casa. Cuando uno lleva a Jesús a su casa, ¿para qué llevas a tu casa, Señor? Para conocer quién es, cómo es, ¿no? Ir sirviéndole, ¿no? Marta y María, ¿no? María sentada a los pies aprendiendo, ¿no? Marta preocupada, ¿qué voy a preparar, no? Que está bien, ¿no? Pero María ha escogido la mejor parte, dice. Y nadie se la va a quitar. Es conocer a Jesús. Pastor. Jesús es el discipulado. Sí, hermano. Así como usted está mencionando, ¿no? Que oró para su hermano cuando estaba enfermo. Pero muchas veces oramos a personas que no conocen a Cristo, ¿no? Pero ellos también fallecen. Pero a veces esa es la voluntad de Dios, ¿no? Como usted está mencionando, ¿no? Sí, sí. Yo, yo, principalmente, este, yo, yo, como lo que hago y recomiendo siempre, y lo que debemos hacer, porque eso dice la Biblia. Claro, eso es tu, 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 eso es tu. A mí me ha tocado experiencias de hermanos que me han llevado para su, por ejemplo, un hermano, era su hermano de sangre, le dio cáncer también. Y siempre había rechazado el evangelio, ¿no? Y ya estaba, pues, moribundo. Dice, este, por favor, hemos entrado ahí en emergencia, ¿no? Del Revaliati en ese tiempo hace años. Y bueno, yo le hablé de Cristo, o sea, el evangelio. Jesús ha muerto en la cruz. Lo básico, pues, hermano, ¿no? En ese momento queremos citar Salmo 91, un montón de cosas, pero lo básico es, Jesús ha muerto para pagar por tus pecados. ¿Tú crees que tienes pecados? Sí, sí. Y cuando están así, sí, reconocen más rápido. Y él le perdona al Señor. Sí, y ahora acéptalo como tu Señor, ¿no? Mire, Señor, ven a mi vida y ayúdame, ¿no? Yo creo que tú eres el Salvador. Y no confiarnos mucho en la oración que puedan hacer, sino explicarles exactamente quién es Jesús, ¿no? Porque a veces uno dice, no, y tú crees, acepta, repite la oración. Y a veces repetimos como, por repetir nada más, ¿no? Entonces, ah, ya es creyente. Bueno, en el caso de una persona así, pues, este, bueno, eso es lo último que queda, pues, bueno, ya está en las manos del Señor. El punto es que si yo llegué ahí, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Si yo llegué ahí es porque el Señor me ha llevado a través de personas o como sea, para poder estar delante a esa persona, hablarle de Jesús. Que en Jesús hay perdón de pecados, que Él justifica su muerte en la cruz, justifica tu pecado. ¿Tú crees eso? Sí. Cree que ese Señor es tu Salvador. Y ahí empieza la obra del Señor, ¿no? Y ahí empieza a orar, ¿no? Señor, ¿no? Este hombre recibe. Ayúdale. Sánalo, si puedes, sanarlo. Claro. Y así, ¿no? Como les digo, o sea, he tenido experiencia, pues, que he llegado y después yo digo, Señor, que se sane, ¿no? Que ese sería bueno, un buen testimonio, Señor, para que toda la familia venga, ¿no? Así le he dicho yo al Señor, ¿no? O sea, hablando, le digo, la verdad, Señor, y así ya también yo voy a fortalecerme, voy a ver tu poder sanador, ¿no? ¿Quién no quiere orar para que la persona se sane? Yo no oro para que la persona aparta, ¿no? No, ¿cómo, no? Yo no oro así. Señor, llévate a esta persona, ¿no? Yo no puedo orar así, Señor. Por favor, sámalo, ¿no? Suplicarle, ¿no? Un ruego, ¿no? O su misericordia. Y parte, ¿no? Parte. Entonces, uno dice, ¿qué pasó, no? Y en otra ocasión, pues, me ha pasado que yo pensaba que un hermano de nuestra iglesia, y a ese hermano, pues, todo le dio, todo le dio, le dio, colapsó uno de sus riñones, no sé qué problema tenía en el pulmón, tenía glaucoma, diabetes, ¿cómo se llama eso? En el cerebro, infarto cerebral, como tres, cuatro infartos en el cerebro, ya no hablaba, no comía, estaba con sonda, con esas que le ponen, ¿cómo se llama esas que le dan alimento líquido por una manguera? Isofásica, algo así. La verdad, hermano, yo vi, dije, yo, el señor, pobrecito, hermano, y era amigo con nosotros, juega pelotas también con nosotros. Entonces, yo vi que ya, está en el 2 de mayo, yo, la verdad que dice, bueno, señores, y estuvo donde llevo. No sé cómo se recupera, hermano. Se recupera, ¿no? Habíamos estado orando para que se sane, ¿no? Obviamente, ¿no? Su hija, todos orando ahí. Pero ya todos, ya como que nosotros dijimos, bueno, o sea, tú vas viendo, y dice, no, y se recupera el hombre padre, después vuelve a la iglesia caminando, y su vista que ya casi no veía, miraba sombras, dice, antes no veía nada. Después de eso, miró. Dios hace lo que quiere y le da un tiempo, le da un tiempo para hacer algunos propósitos de él y empezó a hacer las cosas. Y después, bueno, partió a la presencia del señor y ya también, ¿no? Pero así es el señor, ¿no? Entonces, lo importante, yo creo que ahí es, ¿no? Tienes que explicarle el evangelio. Tienes que decirle quién es Jesús. Jesús es salvador. Pero no solamente salvador, el señor, el señor creador del cielo y la tierra. Él fue el que creó las cosas. Él es 100% Dios. Se hizo hombre por amor de nosotros para morir en la cruz. Mira cómo va. Nos va tomando sentido. Esa es la verdad del evangelio. Y ahí es donde hay poder de Dios para salvación, ¿no? Porque ese es el evangelio, para salvación, ¿no? Bueno, yo soy predicador que maestro, ¿no? Pero estamos ahí compartiendo un poquito el tema del evangelio. Y es importante, yendo al tema de la práctica, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar. La próxima clase, vamos a ver, ¿sabe qué? Este, las principales, lo tenía preparado para ahora. Las principales, este, herejías. Ahí vamos a empezar. Las herejías, las herejías cristológicas, ¿no? El evionismo, por ejemplo, los evionistas, ¿no? Después también aparece en el siglo IV, Nestorio, ¿no? Hablando cosas que parece, son cristianos. Ojo, son cristianos. Y con esto quiero terminar. En la iglesia, según la Biblia, dice que hay trigo. ¿Y qué cosa hay más? Cizaña. Cizaña. Y la cizaña parece trigo. Eso significa que en la iglesia, los que parecen cristianos, son esa cizaña. Ay, sí. Ahora, la pregunta es, entonces uno piensa que la cizaña en la iglesia es alguien que es violador, es ladrón, es adúltero, es este, pensamos en eso, ¿no? Pero esa cizaña, principalmente, y siempre se ha dado a través de la iglesia, son problemas doctrinales. Problemas doctrinales. Y principal es problemas cristológicos. Entonces, pero qué barbaridad, ¿cómo puede decir alguien que cuando murió en la cruz, se separó y murió Dios en la cruz? Entonces, por ahí sale otra tendencia, otras enseñanzas, que ya vamos a ver, que vamos a tener tiempo de observarlas un poquito rápidamente en la próxima clase, para pasar después a aceptar las bases bíblicas de la persona de Cristo, ¿no? Y vamos a chequearlo desde ahí. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos conversado? Pastor, una consulta. Sí, Pablo. Pastor, de acuerdo a lo que usted está explicando, entonces, una de las bases más importantes que uno que está a cargo de una iglesia es enseñarle la cristología a los hermanos, ¿no? Para que, como usted estaba explicando, ¿no? En la iglesia siempre existe el trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Y mayormente hay muchos hermanos que no se llevan bien, ¿no? Por el problema doctrinario. Y siempre sería importante enseñarle, ¿no? Porque realmente es Cristo, ¿no? Sí. Eso es así. Si alguien enseña otra cosa, eso hay que detenerlo. No podemos, en la iglesia, bueno, esa ya es una labor del pastor, ¿no? Pero ustedes están en esa formación, están ayudando al servicio en el pastor y ya casi algunos están ejerciendo labores pastorales en iglesia. Entonces uno tiene que ser celoso con respecto a la doctrina. Ahora, si alguien viene, pues, que tiene cosas de música, por ejemplo, no, no, que no canta hindo, le gustan más cánticos espirituales, son cosas superficiales que no podemos estar, cada uno puede tener un estilo diferente, no lo sé. Pero el tema doctrinal es importante, el tema doctrinal es importante, ¿no? Y también, ojo, que muchas de las alabanzas, las composiciones de cánticos que tenemos, a veces hay cánticos que doctrinalmente están mal. ¿No? Doctrinalmente está mal, ¿no? Entonces usted, conociendo exactamente lo que dice la Biblia y la doctrina, entonces cuando usted escucha una canción, ¡pum! Uno está así, ¿no? Y escucha algo raro, ¿qué? Entonces, a ver, a ver, vamos a ver qué dice esta parte de la frase. Ah, mira, mira lo que dice, ¿no? Por ejemplo, hay una canción, no me acuerdo de quién es, creo que es de Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero tiene bastantes temas controversiales, ¿no? Últimamente hay analistas, pues, en YouTube que lo analizan bien las canciones, las cosas que dice, y ya está un poco complicado. Pero bueno, el señor, él le entrará cuentas al señor si está haciendo bien o si está haciendo mal. Pero una de las canciones dice que habla sobre el pecado y que estando en el pecado, el señor le sonrió, ¿no? Entonces eso parece poético y bonito, ¿no? Está en el pecado y el señor le sonrió. Y si uno va a la Biblia, pues, este, el señor con el pecado, ¿odia el pecado o no? No sé usted, ¿cómo ve eso? ¿Odia el pecado del señor o no? Como la frase, pastor, que dice que odia el pecado, pero ama al pecador. Ya, ama el pecado, sí, está bien. Pero cuando está en el pecado, necesita, el padre se separa de la persona. La padre, el pecado es muerto. O sea, estamos muertos. Pero como estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tampoco podemos arrepentirnos. Ojo, mire, escúchame. Con eso vamos a terminar el diario, ¿ya? Si no, nos mandamos acá hasta las doce. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿qué pasa? Estamos muertos. O sea, un muerto puede arrepentirse. Un muerto puede buscar a Dios. Por eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Un muerto puede hacer, no puede hacer. ¿Por qué? Está muerto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo viene el arrepentimiento de esa persona? Porque viene el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que arrepentir. Pero de ese pecado tiene que arrepentir, es el pastor. Ya, muy bien. Pero ¿cómo viene el arrepentimiento? Eso tiene que ver, casualmente dice la palabra, que no vino por justos, sino por pecadores. Ya, muy bien. ¿Cómo queda eso? Pero si el pecador está muerto, mira, si el pecador está muerto, ¿cómo se va a arrepentir? No puede, porque está muerto. Entonces, eso significa que Dios pone en las personas arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Así como la fe, viene un paquete completo, ¿no? Viene la fe con el arrepentimiento. Eso es lo que quiero que capten. O sea, el arrepentimiento no es del hombre, ¿no? Si no todos nos pudieran arrepentirse. Bueno, yo hoy día me arrepiento, ¿no? No, no. Es algo que Dios pone en nosotros, en el paquete de la fe. Nos da la fe para arrepentirnos. Nos da el arrepentimiento. Por eso es que sentimos, pecamos y bueno, ya lo disfrutamos, pero después estamos así, ¿no? Nos redargúen, la verdad. Nos sienten mal, ¿no? ¿Cómo pude haber hecho eso, no? Pero el mundo hace, ¿cuál es el problema, no? Si es, ¿cuál es el problema? Pero no, paro de vaso, de amanece, ¿cuál es el problema? Vive la vida, ¿no? Ese es el pensamiento del mundo, pero eso hemos vivido tal vez antes. Pero después, cuando viene el Espíritu Santo, hay algo que pasa adentro, ¿no? Pecamos, pero, o sea, ¿por qué lo hice, no? ¿Para qué? Ah, Señor, así estamos. Es que el Espíritu Santo está ahí. Y por eso que el arrepentimiento viene. Y como producto del arrepentimiento, dice la palabra, confiesas tu pecado. Eso fue lo que David hacía, ¿no? El Salmo 51, él compone eso y dice, ten piedad de mí o Dios, ¿no? Ya conoce. Sí, César. Una consulta, pero hay un tema ahí que no entiendo. A ver, ¿cómo Jesús puede amar el pecado? O sea, ¿ama la persona pecadora? Por supuesto. Pero aborda ese pecado. Pero no al pecado, ¿no? No hemos dicho que ama el pecado. Obviamente está en oposición al pecado, pero él dio su vida por el pecado una sola vez. Porque mira, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 21, habla, ¿no? O sea, él mismo dice que al que no conoció pecado, o sea, el Señor habla de Jesús, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él, dice. Sí, lo hizo pecado. La pregunta es, ¿en qué momento lo hizo pecado? Porque Jesús no cometió pecado. No, pues. Nunca desobedeció a su padre. Claro. Nunca. Entonces, ¿cuánto Dios lo hizo pecado? En la cruz. El padre. Por nosotros. Por eso que cuando Jesús está en la cruz, dice. Elí, Elí, Sabactaní, padre, ¿por qué más abandonado? ¿Y qué cosa estaba sintiendo Jesús? Que el padre lo había dejado. O sea, la relación padre-hijo se había separado. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba haciendo, era un juicio. Y en ese momento, toda la culpa estaba cayendo sobre Jesús. Todos los pecados del mundo, tu pecado, mi pecado, estaba sobre Jesús. Y el padre no puede. O sea, es Dios es santo. Dios es santo. Entonces, todo el pecado estaba cayendo sobre él. Y ahí, en su carne, muere. Muere. Él muere. Él paga. Paga lo que el padre pide. Lo que Dios pide es la redención por sangre. Sin sangre no hay redención de pecado. Jesús paga con su sangre y muere. Muere y paga el primer. Pero él, por el poder del Espíritu Santo. Él dijo la frase. Dios aborrece el pecado. Ajá. Dios aborrece el pecado. La pregunta es, ¿Jesús ama el pecado? No, pues lo aborrece. Porque es Dios. Jesús es Dios. Es santo. Pero él entrega su vida por nosotros. Y ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Que Jesús. Él entrega su vida por nosotros. Porque nosotros estamos muertos. Y él entrega su vida por nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra fe. Creer nada más. Y somos salvos por la gracia de Dios, ¿cierto? Así es. La gracia. Eso que hace Jesús es una gracia. Es inmerecida. No nos merecemos. No hay quien se merezca eso. ¿Debemos ir al infierno todos? Sí. Pero por su gracia. Gracias. Nos ha elegido para salvación. Y nos ha justificado. Pastor. Eso cambia mi forma de ver de Dios. Porque él hace eso. Yo quiero servirle a ese Señor. Yo quiero dar mi vida para él. ¿Te das cuenta? Diferente. Bueno, pues soy un religioso. Y obedezco porque soy, este, gracias Señor. Porque no soy como ese pecador, ¿no? Sí. Sí, este, Carlos. Sí, no, justo, este, estaba viendo. Porque la cosa que creo que también es una cosa que usted había comentado, ¿no? Acerca de, la cosa que esa palabra que dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es bíblico. No es una frase de, no es una frase de Manjama, Manjama Gavini. Sí, y, este, como usted dijo hace un momento, este, sí, Dios amó al pecador una sola vez, ¿no? Por eso es que Juan 3 dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como Dios al mundo, sí. O sea, amó el tiempo pasado, ¿no? No, pero Dios ya no, en Cristo nos dio la salvación, ¿no? Ahí está, este, la opción que tenemos nosotros. Sí. Él pagó una sola vez, ¿no? Y resucitó. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de eso? Creyendo que Él murió por nuestros pecados. O sea, el primer aspecto es reconocer, sí, soy pecador. Y ahora, creen en Jesús, para que creáis, tengamos vida en su nombre. En su nombre, por eso, ¿quién es Jesús? En su nombre, pero ¿quién es Jesús? Es Dios, encarnado. 100% Dios, 100% hombre. Amén. Muy bien, listo. Entonces, ahí dejamos la otra clase. Vamos a ver el tema de las primeras herejías. Y vamos a ver por qué es importante en el caso de estudiar la historia. No vamos a estudiar mucho la historia, pero vamos a ver en el tema de las herejías. Son herejías que se han dado a través de la historia de la iglesia. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia, hermano. Tienen que leer. Yo les voy a dar recomendación de, lean. Hay un libro de Justo González. Es el libro de historia de las doctrinas. Son tres tomos. Es bastante. Pero lean, hermanos. Ahí vamos a ver. De repente no vamos a memorizarlo todo, pero vamos a saber cómo ha sido el proceso de las enseñanzas principales trinitarias. Cómo ha aparecido, quién era Atanasio, quién era Nestorio, quién era Arrio, quién eran los concilios, qué cosas han peleado, cómo ha ido. Porque es importante, ¿no? Y vamos a explicar en la próxima clase que algunos, y yo siempre digo, ¿no? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que también nosotros tenemos que no ser víctimas de amnesia, ¿no? O sea, de olvidarnos eso. No hay gente, no, la historia no importa. No se importa, hermanos. Sí, importa. Porque las herejías las vamos a encontrar, herejías que han sido condenadas ya en los concilios y etcétera. Por eso que estudiamos confesiones. Bueno, como ustedes no hemos estudiado confesiones, hemos estudiado confesiones, ¿sí, no? Confesiones de Westminster. No, no, todavía, ¿no? Creo que sí hablamos un poco, ¿no? Señor, canse nada más. Un alcance, pastor. Un alcance, ¿no? Ya. Bueno, siempre el tema de la confesión de fe de Westminster, traten de leerla, ¿no? Poco a poco. Bueno, yo sé que ahora están presionados por las clases, tienen que concentrarse en la... Pero siempre lean la confesión de fe de Westminster, los apartados que tienen, ¿no? Sobre... Ahí también habla sobre el tema, qué cree acerca de Cristo. Por eso es importante. Entonces, lean también. Ahí voy a tratar de... Creo que les pasé en la confesión de fe de Westminster a ustedes, ¿no? Sí, sí lo tenemos. Este, nos... Ya, nos dio último el... Pastor Sánchez, creo que. Ya, ya, bueno. Hay una parte ahí donde habla sobre la persona de Cristo. Lean. Esa es Cristología. Entonces, la confesión de fe, en este caso la confesión de fe de Westminster es muy segura para poder entender alguna... Y ahí está, como les he explicado, ahí está la cita de todos los textos bíblicos. Utilícenlo, mírenlo, 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 acá está... Ah, mira, acá está todo. Ya está sintetizado. Alguien lo ha trabajado. Muy bien. Entonces, eso es importante acerca de la historia. Vamos a terminar ya orando y ya despidiéndonos. Nos hemos pasado unos 16 minutos. El próximo jueves venimos, vamos a tratar y ya voy a dejar el sílabus, las tareas, y vayan pensando el trabajo que se va a hacer acerca de cómo enseñar esta parte de la persona de Cristo en iglesia. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de estudiar en tu palabra quién es nuestro Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, porque hay verdades que están en la Biblia y muchas veces nuestra mente somos de naturaleza pecaminosa. Siempre tenemos tendencias y queremos explicar las cosas por la razón, pero cuando encontramos en la Biblia, encontramos la verdad. Ayúdanos a encontrar esa verdad. Revelanos tu persona. Revelanos, Señor, tu obra. ¿Cómo es que sucedió, Señor? Señor, y porque todo depende de quién eres tú. Señor, queremos conocerte y ahora queremos terminar esta clase con tu bendición y darnos el descanso en esta noche. Y si tenemos alguna cosa todavía pendiente, da la fortaleza para poder alcanzar. Gloria y honra son solamente para ti, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Ahora sí, hermanos, descansen. Que Dios les bendiga. Adiós, doctor. Dios les bendiga.